eso es hielo eso es hielo del aguacero que cayó aquí eso es eso es todo eso y lo vean miren miren lo que la naturaleza todo eso es hielo miren hielo 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 una granizada que se formó aquí en pedazos de hielo todo eso hielo mira aquí surgió ayer un fenómeno de la naturaleza aquí en eso de las seis de la tarde hubo un tornado muy fuerte muy fuerte un tornado muy fuerte donde tumbó todas las plantaciones de plátano que había se llevó techo de casa dejó una gran cantidad de hielo en la comunidad este fenómeno natural cayeron mucho mucho granizo tumbaron muchos árboles la agricultura se se jodió como decimos vulgarmente y yo creo que hasta techo de casa se fueron y la comunidad se sintió abrumada por él por la fuerte brisa que que hizo ayer hubo mucho daño aquí demasiado daño todo se tranchó acabó y me dicen que la agricultura fue muy afectada después todo el suelo yo estaba aquí en la casa y que comenzó un brisero como fueron tornados yo vi la augecín de la augecín de moche volando por los aires los cuatro cayeron bueno se va a acabar el mundo dije yo por eso fue como de repente como fuera una cosa increíble